hola a todos en este vídeo vamos a aprender a diferenciarnos en el punto de venta como diferenciar la marca y vamos a ver este ejemplo de fab es de notar que esta es una marca muy reconocida al menos en colombia pero es una marca que está compitiendo en un mercado bastante saturado que son los jabones los detergentes líquidos y ellos crearon una forma para venderlo de una manera distinta y generar valor al consumidor entonces miren cómo visualmente impacta la exhibición miren cómo es de fácil de entenderla y la verdad me ha gustado mucho este tipo de intervenciones de implementaciones en punto de venta porque explican fácilmente qué hace el producto cómo funciona de hecho ahí están las personas como interactuando con el producto y es muy fácil entender tienen códigos qr para que la gente si no lee vuelva y escaneé en la etiqueta también tienen el mismo código qr entonces este tipo de diferenciación en el producto a pesar de que sea un mito a pesar de que es un producto de una categoría saturada hacen que se mueva hace que genere valor genere diferenciación esta diferenciación genera impacto y este impacto también se debe llevar no solamente a exhibiciones adicionales sino a cómo me muestro diferente en la góndola en el estado natural del producto entonces vamos a ver que la góndola también tiene una demarcación especial en donde vuelve y muestra el paso a paso el 1 2 3 muestra cuál es el ahorro y muestra cuáles son los beneficios del producto es básicamente básicamente la razón por la que el cliente de comprar en un mercado tan saturado de detergentes que ustedes ven hay muchísimas marcas y muchos se concentraron en hacer promoción de precio formación de empaque diferenciación en en tamaño o packs esta marca y no va y cambia como la manera de vender y eso me pareció súper interesante traerlo este vídeo porque esto nos muestra que así sean categorías muy saturadas se puede hacer diferenciación con un producto con un empaque o con una nueva manera de uso un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo